Quiero componer una canción Que hable de amor Pero por más que lo intento Sale de dolor Quiero componer una canción Que hable de alegría Pero no he podido yo lograrlo todavía Es que mi corazón no la ha olvidado Aún sigue de ella enamorado Y no puede hablar de felicidad Estoy atrapado Encadenado a su corazón Necesito de alguien Que quite mi pena Que rompa las cadenas Que me atan a ti Necesito de alguien Una mujer buena Que quite mi condena Que me haga feliz Necesito de alguien Que me sepa querer Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidar Esa mujer Es que mi corazón no la ha olvidado Aún sigue de ella enamorado Aún sigue de ella enamorado Y no puede hablar de felicidad Estoy atrapado Estoy atrapado Estoy atrapado Encadenado a su corazón Necesito de alguien Necesito de alguien Que me ayude a olvidar Una mujer buena No puede hablar de felicidad 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 Gracias.